Bueno, regresamos del receso. Aprovechando la intervención del coordinador de informática y estadística electoral, el tema de que nos indique, en base al alineamiento del INE, cuándo se tenía que constituir la auditoría del PREP. Yo sé que estamos hablando de la Cota PREP, pero bueno, relacionado, creo que nos hablaba del ente auditor del PREP. Ya traes cuatro meses antes, significa que ahorita mis sitios de febrero, el 5 de febrero, lo cual es ya. Entonces, ahí me gustaría saber si nos puede hacer el alineamiento exactamente claro, si es una persona, si es una universidad, si es una empresa, si tenemos presupuesto para pagarle, etc. No quisiera que nos vea sorprendido el 4 buscando estos elementos, no me gustaría que en la brevedad pudiéramos atraer esto y saber si hay recursos o no hay recursos, sino para buscar, porque si no hay recursos, creo que podríamos ir a una universidad y tal vez nos cobren, pero si se determinó algo, pues bueno, encontrar quién nos puede ayudar, ¿no? Sí, si no, mal recuerdo, el dinamito, de preferencia me dice que puede ser una universidad. Ok. En ese caso, pues podría haber un convenio. A mí me gustaría tratar de privilegiar sin que sea excluyente, bueno, como los tres del Cota PREP son de la UABC, pues me gustaría tal vez para tener hasta independencia de criterio de alguna universidad distinta a la UABC, no sea el tecnológico mexicano y de Tijuana, o sea el CETIS, ¿no? Tratar de privilegiar. Sí, ya lo más alto. Gracias a la gente como así. Ah, bien. Sí. Había una, cuando se hizo la conformación del Cota PREP, creo que había un currículum de un maestro del CETIS, ¿no? Que había un grupo de experiencia en PREP, o sea, contigo, y era del CETIS, creo que era... Sí, muy buen currículum. De hecho, yo estoy, estoy indeciso sin proponerlo como miembro del Cota PREP, para que integre a los tres que existen. Que se sumen. Porque la preocupación que yo tengo de los tres que voy a integrar en el Cota PREP, pues es que sí son eminencias en el tema informático, computacional, de programación, pero nunca han vivido un PREP. Y este currículum, que aparte de tener capacidades técnicas elevadas, ya le ha tocado participar en dos o tres PREP. Entonces aún no he concluido evaluar eso, igual lo platicamos más adelante, si lo vamos a invitar a integrar en el Cota PREP, o si le podamos invitar a que nos ayude en la auditoría. Estaría por decidirse ese tema. Lo platicamos más adelante. Pero entonces tenemos poco tiempo, ¿no? Sí. Ok. Administrador. En cuanto al presupuesto, pues tenemos trato con el Cota PREP. No hemos amarrado nada, aún tengo hoy mis dudas. Hablamos, secretario. Gracias. Yo habíamos visto cuando estuvimos trabajando, bueno, yo directamente con Noel, unos días, para que revisen ahora, hablábamos del Cota PREP, y ahí mismo también hablábamos de un auditor, a ese auditor le habíamos visto, por si era una institución, un despacho, o una persona, hablábamos de entre 12 y 15 para los Cota PREP, y 25, y era por tres meses, ¿no? O cuatro meses. Sí. Para que lo revises. Nada más para ver. Sí. Sí se quedó considerado ya en la dirección. En la dirección. En la dirección. Sí, había que verlo, ¿no? Por lo que está con pedida de la dirección. Pero no estoy seguro de que haya, o sea, lo del Cota PREP yo lo amarré a 12 meses, a 12 mensuales, a tres personas, entonces sí trae unos cálculos. Ah, no, yo pensé que habían quedado cinco, por eso no hay un impuesto. No, son tres personas, y son 12 mil pesos, así lo hablábamos, así lo platicamos con ellos, y ellos aceptaron, ya vi los impuestos, o sea, ya, perdón, este, neto, ¿no? Y la cuestión que tenemos con ellos es que NAC no tiene residuos honorarios, entonces uno de ellos que tiene una empresa dijo quien trae uno de ellos. Inicialmente yo les dije que sí, pero ahorita lo estoy analizando, y está un poco complicado llevar a cabo un contrato con ellos porque el contrato lo tendría que llevar con la empresa y no con las personas que van a estar al servicio. Entonces, en esa revisión estamos, y NAC todavía no estoy seguro de que se vaya a ser posible y que se va a llevar a través de ellos. ¿No podemos pagar asimilados a salarios nosotros? Tendría que revisarlo, lo que pasa es que la ley que establece que puede haber asimilables siempre y cuando no utilicen su título. Si utilizan su título, su cédula no se acuerda. Entonces, me imagino que como es un colegiado, es un investigador, puede haber tener título, ¿no? Sí, pues eso es un requisito. Es un requisito, exactamente, entonces no podría estar dentro de los asimilables. Bueno, pues eso debe haber dos o tres opciones. Entonces, conclusión, estamos llevando a verlo. Ese era mi comentario. Algún comentario adicional del PREP, JPRP o Auditor, ¿no? Adelante, si yo estaré con el siguiente punto. La artesía es el punto número 6. Informa el titular de procesos electorales con motivo de la supervisión del programa de educación cívica del Instituto Estatal Electoral de la Comunidad 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 del Proceso 2. Para desarrollar este punto, adelante, titular del documento de procesos. A ver, Mara, Mara, muchas gracias. Bueno, les hicieron llegar el informe correspondiente. Hicimos el corte de la Comunidad de la Comunidad y aprovechando las, lo que también comienza con el programa de la Comunidad de la Comunidad y se ha dado un informe de las personas atendidas y las actividades más relevantes de la educación cívica. Los dos grandes actividades que manejamos con la acción de información y sobre las emisiones democráticas en instituciones, que seguramente son las escuelas. En el informe, en cuanto a acción de información, se atendieron 5.358 alumnos en 14 diferentes escuelas durante ese trimestre que se estuvo en noviembre y diciembre. Sobre todo en los meses de octubre y noviembre porque ellos en diciembre ya casi ya no hay escuela. Y 433 con alumnos de preparatoria y tuvimos 4.925 seguramente secundaria. Y en elecciones democráticas se atendieron 7.395 y los 7.961 alumnos que son regularmente las escuelas que tienen sociedades de alumnos y se atendieron 7.395 también alumnos en ese nivel. Ahora acaba de señalar que la intención es subir el nivel de preparatoria y la universidad en este trimestre aprovechando que se desine la elección y las actividades que se están poniendo para las siguientes no son para preparatoria finales de semestres y para la universidad. Y de Mexicali sobre todo cae más en Mexicali la atención 6.913 alumnos son de Mexicali 600 son de Tijuana y 448 de Tecate. Sobre todo porque ya se fue la planta de Tijuana por razones estructurales y sobre todo se atendían las ciudades de México. Bueno, interrumpiéndote ahí la intención es que con el poquito personal que alcanzamos a rescatar para una oficina de Tijuana pues pudiéramos a mí me parece totalmente estos números disparados de la realidad electoral del Estado ¿no? El 70% del padrón está allá y atendemos prácticamente así repito o te prometo que el club como un 12 o 15% de la atención la hacemos donde está el 70% del padrón y atendemos donde está el 30% del padrón el 85% de nuestros esfuerzos. No significa que no dejemos no sigamos atendiendo 6.913 alumnos en Mexicali significa que estos números de Tijuana pues crezcan con la estructura aunque sea pequeña pues si la podamos dobletear triplicar no pareciera difícil ¿no? si tuviéramos personal allá en este trimestre ¿verdad no? Claro que sí me gustan dando un total de 13.339 personas atendidas y los concursos que también realizamos que el concurso del sexto concurso de Puente y el quinto concurso de Tráter que en este año vamos a hacer una pausa pero el sexto concurso de Puente pues se tendrían 345 cuentos hay un poquito de participación entre Tecate y Mexicali aprovechando pues a una persona que está con nosotros que es de Tecate y nos dábamos a promover 211 de Mexicali 101 de Tecate 3 de Tijuana 5 de Senada y 25 de Rosalía y ahí pues los ganadores que el primer otro que cayó en Playa Rosalito abrió la Martínez Maritza Nayeli que se ganó una laptop en el segundo lugar de Mexicali que cayó una tablet telefónica para Gaeli para los males al lado y tercer lugar en Tecate que ganó una cara fotográfica Alberto Gallegos Baragán y en el quinto concurso de Cartel Participación Ciudadana que está dirigida a la preparatoria de la universidad con un total de participación de 312 de 16 carteles 13 de Senada de 176 de Cate 45 y ahí Tijuana siempre ha participado con la Universidad de Mónica de Tijuana siempre ha estado muy alerta a este concurso y participaron 181 trabajos 181 trabajos 132 trabajos y el primer lugar recayó en Mexicali aquí sí casi todos los trabajos que le pidieron un lugar fueron mexicalenses pero también mucha gente de Tijuana de los finalistas el primer lugar recayó Vicente de la OEC en nivel superior y el segundo lugar en Mexicali de Ana Blanquette Ramos del Tobache Mexicali y media superior y el tercer lugar en Carolina de la OEC también y superior y participaron aquí escuelas como la de Colegio Iberno Curatoria participó también la Universidad de Tijuana participó el CETIS CETIS Ensenada en Mexicali participó el Tobache con la ley participaron muchas escuelas y actualmente se encuentran los carteles finalistas y ganadores se encuentran en el Centro de Formación Ciudadana en una exposición que queremos mandar a otros lugares ahorita está por un mes va a estar en el Centro de Formación Ciudadana y ya cuando empiecen las preparatorias universidades a volver a ver el semestre de las vacaciones ya mandarlas a la universidad para que se recorra todas las obras aparecen ahí que vota este 5 de junio inclusive de esta forma de voto y la participación de los estudiantes de acuerdo traje una audición con un comentario respecto a usted yo creo que yo creo que sería importante resaltar ahora que vamos a trabajar con la parte del informe de la Secretaría en el último el viernes y diciembre todos estos datos para precisamente lo que estamos hablando de la oficina porque es importante eso y significar seguida el mundo por lo que es una cosa y creo que justifica digo estos números reflejan la ausencia del instituto cuando no es proceso electoral o cuando va a un distrito instalado en el Senado de los Alíptimos esto debería sensibilizar a quienes no logran sensibilizarse en el tema de la necesidad de tener permanencia en todo el estado no lo más tipo yo pensaría que tendría que haber una oficina en cada municipio permanente de este instituto como lo tienen muchos institutos a lo largo y ancho del país pero aquí siempre suena escándalo cuando se plantea una sola oficina iremos luchando en eso y cada presupuesto que presentamos lo va a incluir no sé si lo tengamos que recortar cada vez pero cada vez que presentemos algo tendría que incluir eso hasta que algún congreso algún ejecutivo pues nos coincida en que la necesidad de que cuando no nos activa presidencia si detectan pero bueno gracias Mauricio ¿Algún comentario adicional? Gracias con la mesa adelante Secretaría de Cultura con el subsidio Punto número 7 relativo asuntos ¿Alguien ha listado o quiere listar algún asunto general? ¿Usted sí? Sí un asunto sería comentar que el sábado que se vencén tenemos vencimiento en cada uno de los distritos para presentar para presentar los distritos para presentar el distrito de los distritos de los distritos que son que son acos aquí en Mexicali no se están cubiertos no se están pendientes se va a hacer guardia todo el sábado por parte del condicioso que se va a apoyar en Tijuana por parte de informática va a haber unas personas también por cualquier situación que se pueda dar en el equipo de cómputo aquí tuvimos algún detalle y en ese momento nos apoyaron para poder denar su recibo y también en Noticias Ensenada está ya una persona fija de soporte que va a estar apoyando a los dos y ya veríamos si mandamos al fin público y aquí pues cubrir a todos los presidentes lo que le pedimos ayer a asesorar en los partidos políticos es que revisaran como cada uno de los presidentes y secretarios si ya tenían estos días sobre todo el sábado si ya tenían sitios para poder se desplazar en este caso en el que van a haber otras personas entonces tratar de estar ahí a lo mejor se van a van a hacer varios al mismo tiempo pero en el caso de que no pues estar ahí pendiente y si no pues también el teléfono con cualquier duda que pudiera existir por parte de los presidentes que sí comentaron que tenían esa preocupación en caso de que llegaran al final sin cita que hubieran esperado que no tuvieran sus papeles y ya al final llegaran eso sería ese sería el punto que también ahí hay que bueno los casos que avicinamos lo que hablamos de doble de un ciudadano que cuando menos mediáticamente ya no sé si lo dije en esta junta o en otra pero si lo dije lo que no entendí de un ciudadano que está que ha cuando menos mediáticamente manifestado su interés en registrarse en otro distrito porque ya se registró en el 10 ya se registró en los dos en el 10 en el 9 y ya está el decreimiento para que se decida por cuál de los dos va a bueno habría que sustentar y motivar bien bien eso porque quien hizo el 9 el 10 no va a haber aquí de la Secretaría de la Secretaría Toda vez que se informa una vez que recibe el distrito informa al Consejo de la acreditación como en este caso el registro no es la medición de pensión entonces el requerimiento está redactado de por parte del Secretario de la Secretaría Ejecutiva al canal aspirante bueno supuestamente para que se decida por cuál de los dos pretende conservar su aspiración y si no se decide o si no contesta pues se va a tener que tomar una determinación por parte del Consejo general o en este caso ya general porque pues sí ahí atentaría la equidad del proceso porque va a estar convirtiendo por los dos y cómo vamos a la hora de realizar es una solución civil para los dos distritos esa es la misma sesión civil ah bueno ahí sí hay elementos para que exista si fueran dos sesiones civiles me quedaba un poquito la duda si bien es cierto la ley de candidatura independiente no se establece para el caso de los aspirantes la posibilidad de que puedan ir por dos o más distritos electorales a participar con esta intención de obtener la candidatura independiente pero sí se va acotando ese punto al llegar al momento de la hora del registro como candidato independiente donde no puede participar en dos o más elecciones ya para lo que es la candidatura de la campaña electoral pero sin embargo veíamos la situación de que pudiera generar una falta precisamente o un peligro hacia lo que en el principio de equidad precisamente de la participación de los ciudadanos que van por esta vía de los independientes porque un ciudadano estaría mostrando en dos distritos distintos con un mismo acta constitutiva con una misma acta de hacienda con una misma cuenta bancaria y el tema también va también por el tema de los topes de gastos que también también va por esta área dos distritos que están topados también con cantidades distintas el manejo de las operaciones financieras a través de una misma cuenta bancaria creo que genera una irregularidad ahí por los temas de que en su momento van a registrar temas de fiscalización electoral y en fin toda una serie de consecuencias que trae a pegar pero principalmente el tema de la equidad para el resto de los participantes precisamente por esta vía independiente que de alguna manera siento yo en particular que se involvera porque una persona va a participar con un reflejo mediático por dos distritos distintos y creo que sí puede llegar a impactar la propuesta que habíamos hecho precisamente era esa no es que le acotemos o le restringamos la posibilidad de que participe por esta vía independiente sino que se defina por cuál distrito va a acudir a participar para poder obtener apoyo ciudadano y con el apercibimiento creo que había quedado en la propuesta no sé si quedó en una definitiva de un caso omiso del ciudadano al darnos un plazo para que de manera por escrito manifieste por cuál distrito ir y si este no se manifiesta como tal pues se le tendría como valio el último registro que realizó esa era la propuesta que habíamos hecho insistimos en la ley electoral no viene absolutamente nada inclusive nosotros esto nos podría servir como un ejercicio en caso de que se vea afectado los intereses del propio ciudadano a nosotros generar ese tipo de requerimientos pues que le pueda impugnar para que el tribunal electoral nos pueda dilucidar sobre este tema si vamos por esta vía correcta o bien porque o bien podría ser una situación que se viene generando un agravio a su ciudadano que también es válido por lo plantearlo desde ese punto de vista por el principio pro persona pero también desde el punto de vista electoral también genera consecuencias el hecho de que también seamos sumisos como autoridad el dejarle pasar estos dos registros como aspirante creo yo que el tribunal electoral nos podría dar una mayor lucidez sobre este tema porque no existe ningún ligamento no existe ningún antecedente al menos lo que veíamos esta semana sobre una situación similar a esta entonces esa era la propuesta general de la propuesta que nos pateaba si a mi me hace sentido cuando se usa la misma asociación civil yo hubiera guardado dudas si fueran estructuras jurídicas separadas con un mismo candidato creo que podría haber transitado en dos y al final si el momento de que el candidato hubiese decidido definitivamente por uno pero si en una misma rama la asociación civil no le veo más vuelta a dios esperemos que se decida si no ese sería el criterio mi pregunta va en donde entre el consejo si tuviera que manifestarse lo digo para saber si tenemos que planear alguna sesión para que el consejo decida por este tema o sería nomás un criterio de la comisión de partidos y del jurídico y a la secretaria lo que pasa es que la convocatoria en sí se acaba de incorporar incluso en la de hoy los casos no previstos en la convocatoria se anunció por el consejo general ese es un entonces si se está considerando un pleno en qué momento en el caso de que no decida su derecho de que se decida o sea no se le está diciendo no se le está cortando no va a ser el 9 porque es el último que registraste tú decide por cuál de los dos bueno en el caso no no llega no llega en todo caso pues sería si hace efectivo el apreciamiento porque ya en el apreciamiento se le está diciendo que en caso de que no conteste o no se decida pues será el último el último bueno se registró y ya en base a eso pues en todo caso se impugne el apreciamiento por parte del candidato y ya no se me da pero sí sí necesitaríamos que lo realice el consejo y ya vale el requerimiento que se deba emitir porque pues si no luego ¿qué se emite el requerimiento? o sea mejor que se lo practique con los consejeros que va en ese sentido y ya se emite bueno pues urge a mentirlo ¿no? porque 48 horas se vencen ¿no está el...? ¿qué es el...? ¿está el...? ¿no? ¿tú lo firmas? sí, no, mi profesor es el tema final ¿no? de la propuesta de aplicar el apreciamiento en caso de que no cumpla con la presentación de ese escrito ¿no? este... habíamos comentado algunas variantes no, pero esta última creo que es la más próxima de que... se detendrá por considerada el último registro que realizó ¿sí? esto sucede en la práctica con el tema de los militantes de los partidos políticos la ley de partidos políticos señala que un ciudadano mexicano puede militar en dos o más partidos políticos hoy en día y cuando suceden ese tipo de casos que en los padrones de los partidos aparece un mismo ciudadano con dos o más padrones se considera el último registro que se tenga ¿no? entonces lo señalamos nosotros nada más como un ejemplo y creo que podría ser viable para este caso en específico insistimos en el tema de que es omisa la ley de dependientes sobre este tema que estamos tratando en particular pero... pero vaya vamos viendo también igual que el ciudadano se siente conforme y si no si presenta su medio de información creo que será un buen beneficio para este orden de la ley para que pueda elucidarnos el tribunal de la ley al respecto ¿algo más? ¿se va a tener algo más? bueno continúen con el siguiente punto por favor así es el punto número 8 clausura de excesión siendo las 18 horas con 50 minutos del día 28 de enero de 2016 se claustra esta sesión ordinaria de la junta general ejecutiva por su presencia y atención muchas gracias la ley y la ley la ley